Buenos días, bienvenidos a Cambio en el Debate. El día de hoy nos acompañan la maestra Pilar Chávez Franco, quien es directora del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado, y el Dr. Uriel Piña Reina, quien es director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Como ya le comentamos en nuestra emisión anterior, el 18 de junio de 2008 se reformaron 20 artículos de la Constitución Federal, siendo por esto la reforma más profunda que ha sufrido nuestra Carta Magna y con una mayor cantidad de implicaciones. Esta reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, que se complementa con la de 2011 en materia de derechos humanos, ha establecido un lapso de ocho años que vence en 2016 para que todos los estados, el Distrito Federal y la Federación tengamos implementado un nuevo sistema de justicia penal. La puesta en marcha de este sistema de justicia penal, que es acusatorio, adversarial y oral, implica una serie de profundas transformaciones en todas las instituciones que se ocupan de la procuración, administración e impartición de justicia. Y sobre todo implica una transformación muy importante en la manera en la que comprendemos la justicia penal. Uno de los más importantes medios con los que cuenta el nuevo sistema de justicia penal para alcanzar sus fines son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Así que nuestra primera pregunta el día de hoy sería cómo funcionan y cómo nos benefician los mecanismos alternativos de solución de controversias. Les cedo la palabra a la maestra Chávez para que nos responda en un lapso de tres minutos. Adelante, maestra. Bueno, pues antes que nada, buenos días y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Pues básicamente en materia penal estos mecanismos alternativos de solución de controversias tienen la finalidad de venir a despresurizar el sistema. Evidentemente como los jueces van a tener que dedicarse un mayor tiempo a cada caso penal que les corresponde porque los procesos van a ser todos orales y el juez va a tener que estar presente en todas y cada una de las audiencias del sistema, pues necesitamos quitarle casos al juez, ¿no? Entonces hay un cierto tipo de casos que menciona ya actualmente el Código de Procedimientos Penales que nos dice que admiten estos mecanismos alternativos de solución de controversias. Estos mecanismos alternativos pues son básicamente los que están ya contemplados en el Código, la mediación, la conciliación y la negociación, de tal manera que a través de un acuerdo reparatorio que se hace entre la víctima y el imputado se puede llegar a una solución de la controversia penal en lugar de ir hasta la última etapa que es una sentencia. Entonces previamente a que se dicte una sentencia, la víctima y el imputado a través de una negociación que se haga entre ellos nada más o a través de un proceso de mediación o conciliación con la ayuda y guía de un mediador o conciliador pueden llegar a un acuerdo que se llama precisamente acuerdo reparatorio donde la víctima recibe una reparación al daño que le fue causado y el imputado pues enmienda su conducta y se restaura precisamente con esto de tejido social porque no es solamente la reparación del daño a la víctima. También pues muy importantemente buscamos que el imputado se concientice del daño que ha causado al ofendido y sobre todo se hace el compromiso de que no vuelva a causar un daño de esta magnitud a ninguna persona. ¿Cuáles son los delitos que permiten los mecanismos alternativos de solución? Pues nuestro código especialmente aquí en Michoacán quedó muy amplio. Normalmente se pensaría que es para delitos únicamente no muy graves como en muchos estados, sin embargo nuestro código quedó muy amplio porque no solamente son delitos considerados no muy graves como por ejemplo un robo, un daño en las cosas, cuestiones así por ejemplo de tránsito o un robo a casaritación o un robo en una, que le robaron a alguien una bolsa en una calle, cuestiones así, ¿no? También hay delitos que a petición de las víctimas se pueden llevar a cabo este tipo de mecanismos y son delitos pues ya tienen una connotación pues ya más grave, ¿no? Por ejemplo los delitos sexuales como abusos sexuales, violación, este tipo de cosas, violencia intrafamiliar en donde el código señala que a petición de las víctimas se pueden llevar a cabo este tipo de procesos. Entonces sí es un catálogo muy muy amplio de delitos porque incluso en delitos más graves se pueden considerar estos mecanismos no como una forma de terminar el proceso sino únicamente para darle beneficios al imputado. Por ejemplo, en un homicidio, por ejemplo, se puede llevar a cabo un proceso de esta naturaleza en un homicidio calificado no para que se quite la pena al imputado sino para que obtenga algún beneficio intracárselo porque tiene una reducción de la pena. Entonces realmente sí es muy amplio el catálogo de delitos que se tienen contemplados. ¿Y estos mecanismos son gratuitos o tienen algún costo? No, son gratuitos porque son servicios que va a prestar, pues así como está el proyecto de ley de justicia alternativa. Básicamente son servicios que va a prestar en materia penal tanto el Poder Judicial como la Procuraduría. Entonces son servicios gratuitos para la población. Pues muchas gracias maestra. Es momento de darle el uso de la palabra al doctor Uriel Piña Reina. Doctor, tiene usted tres minutos. ¿Cómo funcionan y cómo nos benefician los mecanismos alternativos de solución de controversias? Bueno, prácticamente es lo que ha comentado la maestra Pilar. Aquí hay otro tipo de factores que también necesitan destacarse. Hay un aspecto quizá económico que se ve mucho en la mediación. En este sentido lo que se busca también es una disminución de los costes. Las salidas tradicionales de lo que son los constitucionalmente llevan a lo que es un proceso judicial. En un proceso judicial tradicional, en el esquema penal, se hablaba de una investigación, de un ejercicio de la acción, de una calificación en su caso de la detención. Había un término constitucional, bueno, no hay todavía, para pronunciarse sobre lo que es el cuerpo del delito. Si existe acreditado, la propia responsabilidad penal presunta y luego se ve un periodo de instrucción. Se ha llegado de una etapa de alegatos, se ha llegado a una sentencia. La gran mayoría de los asuntos entonces tenían que pasar por este trámite, vamos a decirlo así, tortuoso. Y el hecho de que ahora exista una salida alterna como es la mediación, la conciliación o la negociación implica una disminución también de costes. De coste no solo para lo que es la propia Procuraduría, sino también una disminución de coste para el propio Poder Judicial. Para las personas, porque hay una disminución también de coste de sus tiempos. Ahora ellos pueden tener una solución de su controversia en un tiempo más reducido. No necesitarían, por ejemplo, aquí contratar a un abogado para estar representando en el juicio, sino la asistencia simplemente del mediador o del conciliador. En otro sentido, también observar que la mediación, si bien tiene esta finalidad de despresurización de lo que son fundamentalmente los juzgados, y creo que aquí también hay que ser muy puntual, la mediación existe también por una prestación insuficiente y inadecuada de lo que son servicios de administración y justicia. Esta es una de las razones de las cuales surgen. Si el aparato de administración y justicia funcionara de manera correcta, no me refiero específicamente al Poder Judicial de Estado de Michoacán, sino al final. Entonces no había necesidad de un medio alterno. Como no funciona quizá de manera adecuada, es que hay esta necesidad del medio alterno. Precisamente para brindar una alternativa, una vía distinta, menos costosa, y quizá igual o más eficaz. Porque como lo decía aquí la maestra, pues finalmente lo que se persigue no es tanto resolver el conflicto, imponer una decisión, sino construir una decisión por las partes y en esa medida restablecer el tejido social. Y eso nos daría una justicia más equitativa, por así decirlo. Bueno, uno de los principios en los cuales descansa precisamente la mediación es la equidad. Pero la equidad también está presente en lo que es el proceso judicial, en la solución tradicional, vamos a decirlo. Lo que nos daría, creo yo, es quizá una mayor legitimidad, en algún sentido, de la propia solución, puesto que es acordada por el Estado. Pues muchas gracias, doctor. Pasemos a nuestra segunda pregunta. La dinámica es la misma. Cada participante cuenta con tres minutos para responder. Y la pregunta es, ¿qué implicaciones traerá la aplicación, la instrumentación de estos mecanismos alternativos en cada una de las instituciones que ustedes representan? En este caso, para la maestra Pilar, el Poder Judicial, y para el doctor Uriel Piña, la Procuraduría General de Justicia. Adelante, maestra. Bueno, pues actualmente nuestro Poder Judicial del Estado tiene ya un centro de mediación y conciliación. Ya este centro ya tiene, pues varios años ya en funciones, desde 2005. Sin embargo, a raíz de que este tema de los acuerdos reparatorios ya se encuentra vigente, porque independientemente de que la reforma integralmente vaya a ser aplicada hasta el año próximo, según se tiene previsto, el tema de los acuerdos reparatorios ya está vigente actualmente. Entonces, ya actualmente, desde el año pasado, los jueces ya nos están derivando a nosotros dos asuntos, porque éramos la única instancia, vamos, donde había personas especializadas en este tipo de procesos. Entonces, desde el año pasado, nosotros ya estamos recibiendo este tipo de casos penales y ya estamos trabajando en ellos. Entonces, ahorita en Morelia tenemos, precisamente, como se incrementó la carga laboral que teníamos previamente, que era familiar, civil, mercantil, se incrementó con lo penal el año pasado. Actualmente tenemos aquí en Morelia siete mediadores y hay un mediador por cada una de las regiones judiciales. Entonces, de esta manera, también hay un mediador en Uruapan, un mediador en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas, en Sitácuaro y en Zamora. Y ellos están atendiendo, precisamente, la carga laboral, la materia de acuerdos reparatorios en materia penal en esas diferentes regiones. Entonces, el tribunal está, pues, básicamente trabajando arduamente en la implementación de este tipo de mecanismos y actualmente incluso hay otro curso de formación de mediadores. Hay actualmente ya una reserva de poco menos de 20 personas del primer curso de formación y se está actualmente trabajando en otro curso de formación de mediadores. Entonces, básicamente, pues, en cuanto al tema humano, pues, se está trabajando de manera muy importante, ¿no? ¿Y sedes físicas, espacios físicos serán necesarios también? Sí, definitivamente, sí. Actualmente, pues, nosotros estamos funcionando en lo que ha sido siempre nuestra oficina, ¿no? Que actualmente, pues, es suficiente para el personal que tenemos en este momento. Los foráneos están trabajando en lo que se llama los juzgados de ejecución de las diferentes regiones. Entonces, les asignaron ahí un espacio y nada más es una persona. Entonces, pues, ahorita digamos que estamos suficientes, pero sabiendo que en el año próximo, que esto ya entre en vigor ya todo el sistema penal, sí necesitamos ya tener más personal y necesitamos ya espacios más grandes. Entonces, también es un reto, pues, que tenemos que trabajar también en los espacios físicos adecuados. Entonces, capacitación e infraestructura son, para el Poder Judicial, los retos más grandes en términos de mediación. Exactamente. Ok. Pues, muchas gracias, maestra. Doctor Uriel Piña, ¿qué tiene usted para decirnos al respecto de la Procuraduría? Bueno, hay muchos aspectos. Yo creo que aquí, primero, es una gran construcción de política pública. Y es una construcción de política pública no solo en el orden estatal, sino en el orden nacional. De hecho, parece que una de las orientaciones que viene tomando fuerza es precisamente que los métodos alternos tengan ya una regulación nacional, no tanto de carácter estatal, que no sea parcelado. Y esto, obviamente, implica una política pública nacional. La política pública tiene que ir bajando por diferentes ejes. Estos ejes tienen que ser tanto de corte administrativo, normativo, de capacitación, de infraestructura, de nuevas tecnologías, de mobiliario incluso. En cada una de estas, vamos a decir, grandes líneas, también tienen que haber grandes desarrollos. Por ejemplo, en lo que es el ámbito normativo, nosotros debemos estar pensando en esta política pública nacional, una ley nacional de métodos alternativos. En el sentido local, nosotros estaríamos pensando en la Procuraduría, por ejemplo, en la generación de protocolos, acuerdos circulares, que es un escalón un poco más abajo de lo que es la regulación normativa. En el aspecto de capacitación, es evidente que aquí va desde lo que es la propia elaboración, propuesta, aprobación de los diferentes programas de educación, que deben deberse en un sentido integral. El mediador no solamente tiene que verse como una figura aislada, también del Ministerio Público Investigador, o de que está el proceso, sino tienen que verse de manera articulada y de esa misma manera los programas de estudio. Ahora nosotros estamos enfrentando este reto, tenemos prácticamente cursos en todo el Estado, en el 8 de agosto ya iniciamos cursos en Lázaro Cárdenas y en Zamora, y en septiembre estaremos iniciando en Zitacua. Esto implica también un cambio de perspectiva de lo que se viene haciendo, no es centralizar también los recursos en la ciudad de Morelia, sino salir a las regiones y dar los cursos. En el ámbito de infraestructura, nosotros tenemos que pensar en la construcción, por ejemplo, de salas de mediación. En el ámbito de nuevas tecnologías tenemos que pensar, no solamente en una infraestructura informática, sino también en la generación de software propio o adaptado para las necesidades del sistema en general, y especialmente en lo que se refiere a mediación. Y en mobiliario incluso es la mediación prácticamente una exigencia, de contar con una mesa redonda como esta, ¿no?, que permita a las partes y dialogar en manera más fluida. Entonces todo esto en la mediación implica un gran esfuerzo. En la administración, por ejemplo, implica la creación de perfiles, de catálogos de puestos específicos. No es lo mismo contratar a un mediador que contratar a un agente del Ministerio Público de Estudio. Entonces, ¿podríamos decir que para el día 3 de febrero de 2014, que es cuando el nuevo sistema de justicia penal entra en vigor en la región Morelia, el Poder Judicial y la Procuraduría podrán enfrentar el reto de proporcionar un servicio de mecanismos alternativos de solución de controversias? Sí, en el tema del Poder Judicial definitivamente como veo que se está trabajando para implementar estos mecanismos, este sí. En el caso nuestro, yo aquí siempre he pensado que hay escenarios de lo deseable y también de lo posible. Y en este escenario de lo posible, yo creo que nosotros estamos preparados ahorita, sobre todo en capacitación, para entrar el 3 de febrero sin ningún problema. No solamente Morelia, sino todo el Estado, ¿no? Es curioso porque en grupos focales que ha hecho el Consejo Implementador del Nuevo Sistema, con ciudadanos y con los propios operadores, aparece siempre el factor humano como el primordial, el que la gente mayormente cataloga como necesario para la implementación del nuevo sistema. Entonces, podríamos pensar que al menos contando con el personal capacitado y suficiente mínimo necesario, podríamos estar entonces como estado en condiciones de atender. ¿Es así? Pues, quisiéramos ya para cerrar, que nos contaran también dónde es que la ciudadanía puede acceder a la mediación y a la conciliación en Poder Judicial y en Procuraduría, maestra. Bueno, pues, básicamente, en este momento, por lo que ve a las materias que no son de índole penal familiar, mercantil, civil, puede acceder cualquier ciudadano que tenga un conflicto de esta naturaleza ahí en nuestras oficinas que están encalzadas a la huerta número 400, es el centro de mediación y conciliación. Esto es para resolver conflictos familiares, mercantiles y civiles. En la materia penal, sí se necesita que nosotros intervengamos por derivación de un juez. Es decir, en las otras materias que yo te cuento, cualquier persona ciudadano que tenga un conflicto de esta naturaleza familiar, mercantil, civil, puede acudir. En materia penal, sí necesitamos que cuando hay una situación de esta naturaleza, el asunto no sea derivado por una autoridad judicial. ¿Esto es antes de que entre en vigor o aún entrando en vigor el nuevo sistema de justicia? Sí, es que de hecho la parte de acuerdos reparatorios ya se encuentra vigente en nuestro estado. Entonces, en cualquier delito de esta naturaleza que platicábamos, el ciudadano puede pedirle a un juez la aplicación de estos mecanismos, tratándose de este tipo de delitos, y ya el juez será quien lo canalice con nosotros. Ok, perfecto. Y en el resto de las regiones, ¿también hay centros de mediación? ¿Hay espacios del Poder Judicial donde pueda acudir la ciudadana? Sí, exactamente. Como te comentaba, en cada región, nada más que el ciudadano ubique dónde se encuentran localizados los juzgados de ejecución, y ahí estar también adjunto a la oficina del mediador. Perfecto, muchas gracias. Doctor. Bueno, en el caso de la Procuraduría hay que dividirlo en dos tiempos, ¿no? Lo que es actualmente, nosotros podríamos decir que aproximadamente un 10 a un 5% de lo que son los asuntos que llegan a la Procuraduría tienen alguna salida, sobre todo en lo que es conciliación, no tanto mediación, sino en la institución de la conciliación, que es diversa de la mediación, eso ya se fija también. En el caso de lo que es la mediación, ya pensando en febrero, en adelante, nosotros estamos considerando que el servicio se preste tanto en Morelia como en Urbapa, especialmente en lo que son los módulos que se establecerán en Morelia, en lo que es la propia Procuraduría, y en Urbapa también en lugares que se están construyendo. Cada región va a contar con un centro de mediación, ¿no? Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos acompañaron esta mañana la maestra Pilar Chávez Franco, quien es directora del Centro de Mediación y Conciliación en el Poder Judicial, y el doctor Uriel Piñarreina, quien es director del Instituto de Capacitación y Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Les recordamos que pueden conocer más sobre el nuevo sistema de justicia penal en la página justiciapenalmichoacan.gov.mx. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!